Vamos a compartir con los ministros y la presidenta del Banco Central algunos de los momentos que nosotros tenemos preparados en el devenir habitual de nuestro programa. Pero antes quiero, naturalmente, compartir con ustedes una primera impresión sobre estas horas tan especiales. Empiezo por el ministro Tomada. Bueno, es difícil incluso hablar por lo que es el dolor y la tristeza, pero el dolor hay que transformarlo y el pueblo nos ha dado una muestra muy grande de transformarlo en más compromiso, en más laburo, en más militancia, acompañando a nuestra presidenta, como venimos haciendo y como tenemos que redoblar los esfuerzos ahora. Ministra Carré. Bueno, coincidiendo con Carlos, realmente fue un golpe terrible casi. Fue un poco grogui de entrada. Y bueno, inmediatamente que uno se repone un poquito, la veo la presidenta además, que realmente nos dio una demostración de fortaleza muy importante. Y uno dice, bueno, y vimos la gente, la esperanza de que este proyecto no se interrumpa, de que se profundice como estaba en la idea tanto de Cristina como de Néstor, y que bueno, seguir adelante. Hoy escuché a una señora por la televisión, me conmovió mucho porque dijo, llorando, una señora muy humilde dijo, ¿qué cosa que a los pobres nos dure tan poco el sol? Y bueno, me pareció que está claro que tenemos que tratar de que el sol siga alumbrando para toda esta gente que fue la gran preocupación de Néstor y por supuesto de Cristina. Mercedes. ¿Qué más agregar? Un enorme agujero, pero también una enorme responsabilidad, un enorme compromiso, una enorme enseñanza de lo que hemos escuchado durante estos tres días de Boca del Pueblo. Esto que planteaba Nisla, que ha quedado tan en blanco y en negro, que todos lo que llevaban era agradecimiento de distintos orígenes y por distintas razones, pero además no retroceder ni un milímetro. Esto de ir por más, avanzar, no retroceder, me parece que es un mensaje muy fuerte que claramente impregna creo que toda la acción de nuestra Presidenta, pero también es una señal muy fuerte a los que hoy ya y ayer empiezan a locurar, empiezan a especular acerca de que este proyecto en realidad pueda transformarse en otra cosa que lo que es, que es un proyecto transformador de justicia social y que ha llegado para quedarse. Y ahí está el respaldo del pueblo, que es lo más importante que los políticos y los dirigentes pueden tener. Ministro Cilioni. Sí, bueno, coincido con los compañeros. Es un dolor que no lleva, no va de la mano con el abatimiento ni la frustración. Es un dolor, por supuesto, inmenso, profundísimo, pero que tiene una muy positiva carga de futuro. Nilda decía de esperanza. Ahí hay una cosa muy fuerte que ha ocurrido. La posibilidad de no dar un paso atrás está muy clara. Nosotros ya vivimos esa tesis del recreo, ¿no? O de primavera, bueno, de vuelta años de frustración y desasosiego. Eso claramente lo expresó el pueblo. Y yo digo también el dolor se emitía porque me parece que es una muerte pletórica de sentido. Porque puede ocurrir que haya muertes que no tengan sentido, no hayan tenido un para qué. Puede haber líderes que terminen arando en el mar y que no se entienda su mensaje. Y el sinsentido de una muerte añade dolor al dolor. No es este caso. Es una muerte para el crecimiento de un país, para la profundización de un modelo. Voy a compartir con ustedes y nuestros invitados una síntesis de la trayectoria de Kirchner durante su gobierno. Cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno el 25 de mayo de 2003, la pobreza llegaba al 54%. Cuando dejó el gobierno en 2007, había descendido al 23%. Dos de cada diez argentinos estaban desocupados. Durante su gobierno, esta cifra se redujo a la mitad. Canceló la deuda con el FMI, quitándose de encima la influencia del organismo. Se renovó la Corte Suprema de Justicia, transformándola en un organismo independiente. Logró la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida. Abriendo la posibilidad de juzgar a los torturadores de la última dictadura militar. La industria creció casi un 10% y se logró la creación de 4 millones de puestos de trabajo. Se derogó la ley de flexibilización laboral y se restituyeron las paritarias por las que los trabajadores lograron un aumento anual promedio del 25%. Se abrieron 24.000 nuevas pymes y las empresas triplicaron su rentabilidad del 4 al 13%. La obra pública se incrementó en un 850%. Se crearon 700 escuelas, 120.000 casas, 2.000 kilómetros de autopistas. Se retomaron las obras de Atucha II y Atucha III. Y un millón de personas accedieron al agua potable. El presupuesto educativo pasó de 3,9 a 5,3%. Fomentó el desarrollo de la investigación, promoviendo el regreso de miles de científicos. Kirchner fortaleció los vínculos con los países de la región. Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador fueron los socios con los que Argentina estrechó vínculos para desarrollar la Unión de Naciones de América del Sur. Permite un reproche, Ministro Tomada. ¿Cómo pretendemos que la gente recuerde todo esto si usted mientras escuchaba movía la cabeza como diciendo, y eso también? No, no se acuerda de todo, ¿no? Es impresionante, ¿no? Este, nada, esto confirma lo que fue Kirchner, ¿no? Kirchner fue un gran hombre, un gran político, pero es que además fue un gran presidente. Un gran presidente, un hombre que al asumir la presidencia, y dijo la ya tan citada frase de las convicciones, que no iba a abandonar las convicciones, esas convicciones tienen contenido, no es las convicciones. Es eso, es eso que acabamos de ver. Las convicciones eran transformar el Estado, recuperar el rol del Estado, poner al trabajo en el centro de las políticas, dar una vuelta de página de las políticas económicas ortodoxas que habían dejado a un país devastado, que es con lo que nos encontramos en mayo del 2003. Es un hombre que dio, que hizo, se hizo cargo, ¿no? De esto de que gobernar es incluir. Y yo creo que la inclusión social, que de alguna manera es también esto que vimos, este, ha sido inmenso, y es el mandato con el que hemos continuado trabajando. Cuando preparábamos el trabajo le pedí a los compañeros de producción que nos centráramos en lo que era indiscutible. Que en el informe pusiésemos aquello que era poco menos que irrefutable, aunque siempre puede haber alguna opinión en disidencia, y que dejásemos de lado otras cuestiones que podrían ser incorporadas, pero sería como quizás favorecer la objeción de algo y comprometer el todo de lo que habíamos preparado aquí. Por eso es tan claro esto, surge tan evidente y tan fuera de discusión. Es que por eso los trabajadores, las trabajadoras, no lo van a olvidar nunca a Néstor Kirchner. Yo creo que esto es algo que... Porque todo esto significó además valores, además realizaciones concretas. Lo veíamos nosotros en estos días tan fuertes que hemos vivido. La gente expresaba su pesar, pero al mismo tiempo su agradecimiento. Su sentir, pero al mismo tiempo la fuerza que daba. ¿Y eso sabe por qué? Por el tema de la dignidad. Néstor Kirchner hizo mucho por la autoestima y la dignidad del pueblo argentino. Mucho, todos los días mucho. En un principio anunció vigorosamente qué era lo que quería del gobierno y algunas cosas es, y como acabamos de ver, indiscutible que pudo concretarlas. Sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde no queremos ir o volver. En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente. Cuando él empezó, nosotros empezamos a organizarnos. Se nos abrieron la puerta de muchos lugares, de muchos programas que nos ayudaron a ayudar a los que estaban en la misma situación que nosotros. Se trata entonces de ayer nacer una Argentina con progreso social, donde los hijos puedan aspirar a vivir mejor que sus padres. Sí, tenemos más trabajo, vivimos mejor. Cambió, aunque no sea estronista, cambió el país. La generación de nuevos puestos de trabajo y una mejor y más justa distribución del ingreso, el Estado cobra en eso un papel principal, es que la presencia o la ausencia del Estado constituye toda una actitud política. A nosotros que venimos de la generación del 70, la convocatoria que él hizo y el trazo que él dio a la política nos permitió ver que había una continuidad, que no se había perdido, sino que era una cuestión de retomar qué cosa que lo hemos hecho y que lo demuestra la participación popular también. Sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Desde el gobierno nacional había alguien que decía lo mismo que vos. Decía que había posibilidad de tener esperanza y había posibilidad de pensar que luchar y militar y pensar en términos políticos en la construcción de un proyecto alternativo era posible y era necesario y él lo iba a bancar. Nuestra prioridad en política exterior será la construcción de una América Latina políticamente estable, próspera, unida. Antes de este gobierno, nuestra comunidad siempre ha sido ultrajada, ungueada, asillada. Seamos latinoamericanos, señores, y defendamos una sola patria, la patria grande. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Cuando toda una generación que fue diezmada hace muchísimos años atrás, que le llenaron de miedos, hoy, Néstor Kirchner, por suerte, fue lo que les enseñó de vuelta militar. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Matrimonio igualitario, ley de medios, asignación familiar. Él no murió en vano, él murió luchando. No creo en el axioma de que cuando se gobierna, se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Yo no lo voté, tampoco voté a Cristina, justamente, pero fueron gente que fueron a la cabeza de a poco. Quizás antes lo romántico del Che Guevara no se pudo dar. Hoy es esto, hoy tenemos esto. Gracias por ver el video.